¡Den vuelta! Las dos ponen B. ¡Wow! Las dos ponen B. Es correcta. ¡Analía! ¡Tres billones de pesos! ¡Analía ganaste! ¡La psicopedagoga! ¡Gana tres billones de pesos! ¡Los dos ponen B! ¡Los dos ponen B! Así es. ¡Correcta! ¡Analía! ¡Seis billones de pesos! ¡Analía! ¡Qué psicopedagoga! ¡Que vive en Ituzangó! ¡Que tiene sus cinco hijos! Micaela, Facundo, Tobías, Juliana, Juan Bautista. ¡Una familia que la ama a un marido! ¡Que celebraba con los chicos! ¿Qué haces? ¿Volvés por nueve? ¡Tí, lo vuelvo por nueve! ¡Vuelve entonces! ¡Sí! ¡Ahora más felicidades por los seis millones! ¡Te queremos muchísimo y estamos con el control, orgullosos de vos! ¡Así que seguí así! ¡Te lo remerecé después de todo lo que estudiaste y te preparaste para este momento! ¡Y felicidades! Obviamente fue fácil si aprendés todo de mí, así que seguí con lo mismo. Mi amor, vamos por los nueve millones, vos podés, te has preparado muy bien y tenemos mucha confianza en vos. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a los ocho escalones de los tres billones! Bueno, Analia, cosa seria. ¡Vas por nueve millones de pesos! ¡Bien fuerte el aplauso para Carmen Palmieri! En deportes, en el jurado esta noche, Marcelo Benedetto, Carolina Pampita Arduain, en Gastronomía. ¡Y guau! Y señoras y señores, esta noche, nuestra invitada, actriz, cantante, bailarina, conductora de televisión, directora de teatro, artista, más de 25 discos, más de 20 películas, ficciones de televisión, 70 espectáculos teatrales. Actualmente volvió, por suerte para todos nosotros, en la calle Corrientes con su unipersonal Nacha en Pijama. Nacha en Pijama en el Teatro Astros, encabezo musical en el que reflexiona sobre la experiencia de cumplir 80 años en cuarentena. Y así, Nacha Guevara. Muchísimas gracias, Nacha Guevara. El honor, el placer en los ocho escalones. Muchas, muchas gracias. Arranca este juego. Empieza, se acomoda, Analia, enfrentando los escalones y las distintas categorías, intérpretes, definiciones de la Real Academia Española, fotos del mundo, anatomía. Bueno, ¿quién va a empezar? Franco levantó la mano también a Agustín Antonio. Está bien, dice. ¿Vos, Franco? La juventud. Sí. ¿Cuántos años que dice juventud, Agustín Antonio? 28 años, Guido. ¿Y a qué te dedicas? Soy contador público. Y de las categorías, ¿cuál te da más miedo? Rae. 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 ¿Sabés qué, Franco? Nos vamos un corte. Rápido al corte. Y ya volvemos. Nueve millones de pesos. Busca Analia. Nacha Guevara. Y guau. Pampita. Marcelo Benedetto. Carmen Barbieri. Ya volvemos. Adnice. Su nueva edición de tus zapas Ebro y San Diego. Estamos adheridos a precios justos y seis cuotas sin interés. Conseguilas en 7sport.com.ar Head San Diego. Estamos adheridos a precios justos y seis cuotas sin interés. Head San Diego. Conseguilas en 7sport.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta! En los ocho escalones de los tres millones. Decidió arrancar Franco esta noche en el jurado. Nacha Guevara, nuestra invitada. Franco, ¿te cambió la idea en las publicidades o querés arrancar? No, no, mantenemos. Mantiene Franco, que es contador, público. Franco, la pregunta para vos. Franco, geolocalización es la capacidad de obtener la ubicación geográfica real de un objeto como un teléfono móvil o una computadora conectada a internet. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto. Le vino bien el arranque. ¿Verdadero o falso? La pregunta para Julieta. ¿Cuántos años? 21, Guido. ¿Julieta? Las familias denominadas homoparentales son aquellas que están formadas por dos personas de distinto sexo y sus hijos. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto. Falso. Falso. Familias formadas por dos personas del mismo sexo y sus hijos. Sebastián, la pregunta. Tras cinco años alejados de los escenarios, los fabulosos Cadillacs volvieron a tocar en el marco de El León del Ritmo Tour. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto. Contesta bien el papá verdadero. Dice la pregunta para Gilda. ¿Gilda? Se conoce como centenials a las personas que nacieron entre los años 1995 y 2010. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso, Guido. Incorrecto. Verdadero, verdadero. Los también llamados Generación Z, Agustín, Antonio. De acuerdo a la doctrina hinduista, se denomina chakras a los dioses que crearon el universo. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Incorrecto, falso. Falso. Son centros de energía. Analia, vas por 9 millones. Decime, el hierro es un mineral esencial para el organismo que se encuentra presente en alimentos como la carne roja y las legumbres y es necesario para la producción de glóbulos rojos en la sangre. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto. Verdadero. Contesta bien, José Bufone. ¿Cuántos años? 41. ¿Y con los 3 millones qué harías? Y con los 3 millones... Mirá, seguir soñando un poco. Quiero... ¿Qué soñás? A mis 41 quiero volver a estudiar, quiero empezar a hacer audiovisuales, quiero empezar a estudiar todo lo que tiene que ver con producción y bueno, las cámaras, las luces, viene todo en dólares, es bastante costoso. Así que básicamente es soñar con volver a empezar otra vez a mis 40. ¿Una idea tuya anotarte acá? Ni, fue un poco de casualidad. Fue idea mía, me anoté yo, pero me anoté porque quería responder preguntas, a ver si encontraba preguntas en internet. Y bueno, vi para anotarse, me anoté, pensé que después iban a haber unas preguntas, después vinieron las preguntas, pero bueno, me tuve que anotar primero, así que acá estoy. Pero hiciste el cuestionario. Hice el cuestionario. ¿Contestaste el 70 o más? Sí. ¿Lo decís o te lo guardás? No, lo digo, contesté el 70. ¿El 70%? Bueno, José, la palabra customizar alude a personalizar algo, como por ejemplo un vestido, realizando modificaciones que reflejen el gusto y la referencia del usuario. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Sí, correcto, verdadero. Bueno, contesta bien, María Bonafina. María. Hola. Buenas noches. Buenas noches, señor. En biología se llama vector a los seres vivos que pueden transmitir agentes infecciosos a otros seres vivos. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Sí, correcto, contesta bien, María. Franco, paleta es el nombre del producto alimenticio que se obtiene de las patas delanteras de una vaca. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Incorrecto, falso, falso, del cerdo, del cerdo. Julieta, si contestás bien, subís. Las palabras graves son las que están acentuadas en su última sílaba y se les marca la tilde a aquellas que terminan en N, en S o vocal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso, falso. Las agudas se rigen por esta regla, las graves acentuadas en la penúltima sílaba. Sebastián, el elemento lúdico, conocido como slime, slime, muchos lo llaman fluido, no, newtoniano, ya que no se comporta ni como un líquido ni como un sólido. Verdadero, Guido. Sí, correcto, verdadero. Uno de mis hijos le ocurrió ponérselo en la cabeza, así que fue, nada, horas y horas de sacarle y nada, no lo recomiendo, que ninguno que esté escuchando tenga esta idea, por favor, en casa. Gilda, la pregunta para vos. Gilda, se dice que una obra de arte es abstracta cuando su representación se aleja de lo tangible y expresa emociones y conceptos indefinidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto, verdadero. Contesta bien, Gilda, Agustín, Antonio. Marte es conocido como el planeta rojo debido a la presencia de óxido de hierro en su superficie que le confiere su color rojizo característico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. La pregunta ahora para Analia, si contesta bien, sube. La palabra telgopor es el acrónimo de tela de goma porosa. ¿Verdadero o falso? Sí, correcto, verdadero, José Bufone, Juan Lavalle, el responsable político del fusilamiento de Manuel Dorrego, era miembro del Partido Unitario de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso, Guido. Verdadero. María. Sí, Guido. Un fiador es la persona que se compromete a cumplir las obligaciones de pago de otra persona en caso de que ésta no lo haga, garantizando así el cumplimiento de la deuda. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Tengo para decirles que son ocho y suben tres. María, Sebastián y Analia, que va por nueve billones de pesos. Aplausos. 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 José, que es creador de contenido para adultos. Correcto. ¿En dónde? Acá en la Argentina Soy actor, creador de contenido Y estoy iniciando mi pequeña productora Pero ¿por dónde salen los contenidos? Y mirá, por el momento por plataformas En el momento el contenido que estoy produciendo yo Son esos contenidos que se pagan Son contenidos pagos, exactamente Los 3 millones sería para invertirlos Para estudiar una carrera audiovisual Poder producir sus propias cosas Está también Franco Que es contador público Y trabaja en la AFIP de Chacabuco ¿Qué tenés que hacer ahí? Nada, el trabajo de Luna Viernes Nosotros estábamos ahí para responder consultas Para dar distintos tipos de trámites Los 3 millones sería para disfrutar Con su abuela Blandi Que le insistió para que se anote Así es Julieta En la Universidad de Buenos Aires Estudia Psicología Tercer año Está cursando Es de Tandil Y los 3 millones sería para viajar con sus papás Exacto Sí Como para agradecerles un poco también lo que ellos hacen por mí Que me ayudan a estudiar algo en otra ciudad Gilda, ¿a qué te dedicas? Soy maestra jardinera ¿En dónde? En Capital Y actualmente estoy con una sala hermosa Que es de bebés Lactario Hermoso ¿Y los 3 millones? Y los 3 millones serían para cumplir el sueño mío Y de mi familia Que es de terminar de pagar un terreno que tenemos en el interior Y poder comenzar a realizar los trabajos para una casa ¿En dónde está el terreno? Está en el sur de la provincia de Buenos Aires Agustín Antonio Que es adicto al trabajo Abogado No está jubilado Aclara Ni querés eso No Jubilarte no No Le gusta la historia, la cultura general Vive en San Telmo Con los 3 millones, ¿qué harías? Para colaborar en una escuela O en hospitales de los pueblos originarios en el norte En Jujuy, en Tucumán Para comprar insumos Computadoras Para eso Bueno, Analia, ¿quién se queda abajo? Está Agustín Está Gilda Está Julieta, Franco Y José ¿Quién se queda abajo? José José Sebastián ¿Quién se queda abajo? Agustín María, si decís Agustín Se queda Agustín Si decís José Se queda José Si decís Franco Julieta O Gilda Lo charlan Franco Lo hablan ¿Tú eres mío? El que menos afinidad tuvo Nada más Vos por afinidad Sí Estos son más jóvenes Yo digo Franco Por contador Y me parece que Puede saber mucho Auspicia 214 Arrancá Con unas hamburguesas En tu casa De picnic De camping Con pan al plato Como quieras Hamburguesas 214 Demasiado ricas Y son aptas para celíacos Apurate que son increíbles Y desaparecen 214 Ricas Pero de verdad Qué bueno es arrancar Comiendo rico 214 Rico de verdad Decime María ¿Quién se queda abajo? Yo ya lo dije Pero hemos resuelto En grupo Agustín Agustín De manera individual Cada uno Decime María Agustín Nadie estaba obligado A nada Lo pueden charlar Pero es individual Dice Agustín, María Sebastián Agustín Analia Agustín Señoras, señores Sube Gilda Sube Julieta Sube Franco Y sube José Bufone Gracias Al escalón 7 Gracias ¿Quién va a arrancar En este escalón Esta noche Este lunes 19 Ya en la segunda Quincena de junio Del 2023 Miran De qué se trata La categoría Sí Anatomía ¿Quién levanta la mano? Levantó María Saludando María ¿Viniste sola? Sola Una idea tuya Anotarte Mi hijo ¿Y cómo se llama? Mi hijo Leandro ¿Los 3 millones Serían para? Repartir Y Hacer feliz A quien lo necesita O sea Para Leandro O sea, para Leandro va Para Leandro va María, la pregunta Anatomía Escalón 7 Decime María ¿Cuál de estas sustancias químicas Que produce el cuerpo humano Es conocida como La hormona del estrés? Ya que se libera Ante situaciones de tensión Cortisol O oxitocina 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 Incorrecto Incorrecto Favorece al parto La lactancia Produce sensaciones de calma Y bienestar La oxitocina Franco Recién subido La pregunta para vos Decime Franco ¿Cuál es la función De la banda De tejido conjuntivo Muy sólida Y elástica Conocida como Ligamento Unir huesos entre sí O unir un hueso Con un músculo Unir un hueso Con un músculo Incorrecto Incorrecto Esos son los tendones Julieta ¿Cuál de estos músculos Es de forma triangular Y cubre la parte superior Del brazo Y la articulación Del hombro Deltoides O sartorio Deltoides Correcto Correcto Sebastián Además de los músculos ¿En qué otra parte Se encuentra el glucógeno Que puede transformarse En glucosa Cuando el organismo Lo requiere En el corazón O en el hígado En el hígado Sí Correcto Contesta Bien Gilda Jalil Decime ¿Cuál de los siguientes términos Describe la capa más externa De la piel del ser humano Encargada de proteger Las capas más internas Del mundo exterior? Endodermis O epidermis Epidermis Sí Correcto Contesta bien Gilda Jalil Analía Romano Que va por los 9 millones ¿Cuál de estos fármacos Suelen prescribir Específicamente Los médicos Para regular La producción De ácidos estomacales? Omeprazol O simeticona Omeprazol Correcto Luz verde Para ella José Bufone El hombre Que hace Contenido Pero para adultos Para adultos Es más de 18 Más de 18 Sí, sí José ¿Cómo se llama Cada uno De los dos huesos Más largos Y anchos Del cráneo Que se encuentran Cubriendo La porción superior Y lateral De la cabeza? Occipital O parietal Parietal Sí Correcto Correcto Parietal María Decime ¿Cuál es la parte Del estómago Más cercana Al esófago Cuya válvula Impide que los alimentos Retrocedan? Duodeno O cardias Duodeno Incorrecto Cardias Cardias Franco ¿Cuál de los siguientes Términos Describe el proceso De formación De nuevos vasos sanguíneos Fundamental En el desarrollo fetal La formación De órganos Y tejidos Y la curación De heridas Angiogénesis U osteogénesis Angiogénesis Correcto Correcto Julieta Decime ¿Qué es lo que ocurre Cuando se filtra aire Dentro de la cavidad Toráxica Presionando A los pulmones Y dificultando Seriamente La respiración Un Neumotórax O una Bronquiectasia Un Neumotórax Sí Correcto Correcto La bronquiectasia Es la dilatación Y destrucción De los grandes Bronquios Sebastián ¿Cuál de estas Respuestas biológicas Humanas Aumenta la frecuencia Cardíaca Mejora la capacidad Respiratoria Y la presión Arterial Fortalece El sistema Inmunitario Y alivia El dolor La risa O el grito La risa Sí Correcto La risa La risa Alivia El dolor Alivia Tantas cosas Tenemos que reírnos Mucho Shilda Jalil ¿Cuál de estos vasos Sanguíneos Tiene la función De trasladar la sangre Desoxigenada Desde la cabeza Hacia el corazón Arteria Aorta O vena Yugular Vena Yugular Sí Correcto Shilda Contesta Bien Analia ¿Cuál de estos órganos Del cuerpo humano Es parte del sistema Inmune Ya que Al contener Linfocitos Ayuda a combatir Las infecciones Páncreas O vaso Vaso Guido Sí Correcto Firme Va por los 9 millones De pesos José ¿Cuál de estos términos Se refiere a un movimiento Naturalmente voluntario Del antebrazo Y mano Del ser humano Supinación O inervación Supinación Guido Movimiento destinado A que la palma De la mano Quede hacia arriba Correcto Tengo para decirles Que estuvo Un error franco Pero Dos María Así que Los que suben Son José Franco Julieta Sebastián Shilda Y Analia Por 9 millones De pesos 9 ¿Quién comienza En este escalón Fucsia Número 6 Que se llama Fotos del mundo Julieta La pregunta para vos ¿Cómo se llama La actriz española Que posó Junto a su esposo Para esta fotografía? Úrsula Corberó O el zapataki Úrsula Incorrecto Úrsula Corberó Está de novia Con el chino Garín El zapataki Está casado Hace muchos años Con este actor No sé si lo reconoce Que es el actor De Thor Bueno Todos los chicos Lo reconocen Por ese personaje Ha hecho Muchísimas Otras películas Más Sebastián La pregunta para vos Decime Sebastián ¿Cómo se llama Este tipo de lámparas Elaboradas Con Cuarzo? ¿Halógenas O incandescentes? Halógenas Sí Correcto Contesta Bien Gilda Que cruza Los dedos De sus manos Espera Por la pregunta De nervios ¿Cómo estás? 58 millones Ah, mucho No pareces Gilda Decime con qué apodo Es conocido Este deportista argentino ¿El perro O el gato? El perro Incorrecto El gato El gato Gaudio Que ganó Roland Garros Entre otros torneos Analia ¿Cómo se llama En inglés Este deporte De equilibrio? Banshee Jumping O slackline Es slackline Sí Correcto Mi inglés No es el mejor El banshee Jumping Te atan Puede ser con un arnés O con los pies Y te podés tirar De un puente De un acantilado Deporte de riesgo Para los valientes Y que les gusta La adrenalina José ¿En qué país Fue elegida Como presidenta Del consejo De ministros La mujer Que posó Junto A estos Melones Italia O Francia Italia Guido Su apellido Significa Literalmente Melones En italiano Es Giorgia Meloni Correcto Italia Lava Seca Nuevo Lava Seca Ropas Drea Ahorra agua Y energía Eléctrica Gracias a su Tecnología Inverter Con un programa Antibacterial Para tus prendas Y mucho más Lava Seca Ropas Drea Mira Drea 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 Programa antibacterial Y mucho más Drea Drea Descubrí su innovación Y diseño Franco ¿Con qué nombre se designa Coloquialmente Este tipo de Tarántula? ¿Camello O pollito? Pollito Guido Sí Correcto Correcto Julieta ¿Quién es el autor De este célebre Autorretrato? ¿Es Leonardo Da Vinci? ¿O es Miguel Ángel? Miguel Ángel Incorrecto Leonardo Da Vinci Leonardo El gran Leonardo El hombre El típico hombre Del renacimiento El que supo hacer De todo Hasta inventar El helicóptero Un adelantado En todos los sentidos Y hay una serie Muy interesante Que hace Porque conocemos Poco de su vida Y suponía yo Que era una vida Muy afortunada Pero no Como todas las vidas De los grandes creadores Llenas de conflictos De superaciones Y de genio Sebastián Decime ¿Qué frutos Da este árbol? ¿Higos O ciruelas? Ciruelas Sí Correcto Ciruelas Gilda ¿Cómo se llamó Este legendario Músico De rock Jerry Lee Lewis O Chuck Berry Jerry Lee Lewis Sí Correcto Contesta Bien Analia Que va por Nueve millones De pesos Decime ¿A qué especie De felinos Pertenece Este ejemplar Uno de los seres Más veloces Del mundo? ¿Guepardo O leopardo? Guepardo Guido Sí Correcto Correcto José ¿A qué serie De televisión Pertenece Esta imagen? Peaky Blinders O Sherlock 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 Guido Sí Correcto Franco ¿Con qué nombre Se conoce Esta maravilla Del mundo antiguo Hoy día Desaparecida? La ciudad De Petra O el mausoleo De Alicarnaso ¿Con qué nombre Se conoce Esta maravilla Del mundo antiguo Hoy día Desaparecida? ¿Es la ciudad De Petra? ¿O es el mausoleo De Alicarnaso? El mausoleo De Alicarnaso Una enorme Tumba Construida Para mausolo Hacia El 350 Antes de Cristo La estructura De mármol Era tan inmensa Estaba Decorada Con un conjunto De esculturas Fue destruido Por un terremoto En el año 1404 Correcto Correcto Tengo para decirles Que sube José Que sube Franco Sebastián Gilda Y Analia Por los 9 millones De pesos ¿Quién va a empezar? Acá está con la foto De los hijos Sebastián Que la guarda Que la agarra La familia Que lo acompaña Ahí en la foto ¿Viniste? ¿Solo? ¿O? Acompañado Acompañado también Ah, ah También presente Entonces la familia ¿Quién vino? Mi mujer Tres de los cinco Que están en la foto Alguien va a levantar La mano Y entonces Gilda, ¿vos? ¿Segura? Por los 3 millones De pesos Gilda Tu canción Maestra del nivel Inicial Gilda ¿Es Talía Y Lali Espósito O es Talía Y Nati Nataya Talía Y Lali Espósito O Talía Y Nati Nataya Talía Sí, correcto Gilda Le vino bien El arranque Analia Tu canción Ya no mires Atrás Suena En el escalón 5 Se trata de Pedro Aznar O Luis Alberto Espineta Espineta ¿Cómo? Espineta Sí, correcto El flaco El adorable Flaco Espineta Hermoso Todo lo de él Es vigente Hoy Porque la belleza Es siempre vigente No se olviden José Tu canción José Bufone Que hace contenido Para adultos Dice que hay que pagar Y además mirarlo Si tenés más de 18 Las características Del trabajo De José Bufone Que vino solo No Viene con mi pareja Decime José ¿Quién interpreta Esta canción? ¿Quién interpreta Te olvidaste Del ayer De nuestras miradas De nuestra piel Ella es Soraya O es Gloria Estefan Ella es Gloria Estefan Correcto Franco Tu tema Sube Las cejas Parecen no escuchar Esto muy seguido Franco El contador público Pero ¿Quién interpreta Esto? Yo también Me siento bien Y yo también A pesar de todo Me siento bien Es Rubén Rada Me siento bien Y yo también Me siento bien Y yo también A pesar de todo Me siento bien O es Horacio Fontoba ¿Quién interpreta Esta canción? Rubén Rada Incorrecto Horacio Fontoba Sebastián ¿Y la foto Dónde quedó? Ah, ahí hay Siempre acá Siempre acá Tu canción Gracias Devuélveme el corazón Es Alejandro Fernández O es Sebastián Yatra Sebastián Yatra Sí Correcto Gilda Tu canción Suena para Gilda Halil Esta canción Y En septiembre Fuiste mía Simplemente otro mes Si no todo Lo que más amé Hoy septiembre No es poesía Sin tu piel ¿Es Miguel Conejito Alejandro? ¿O es Pocho la Pantera? ¿Quién interpreta Esta canción? ¿Miguel Conejito Alejandro O Pocho la Pantera? Miguel Conejito Alejandro Sí Correcto Analia Tu tema Analia que va por los nueve millones ¿Es Tiziano Ferro O Giovanotti? ¿Tiziano Ferro O Giovanotti? Giovanotti Guido Incorrecto Tiziano Ferro Y Josei Es vos Siendo vos Y Josei Es tu mejor versión En cada ocasión Y Josei Pone de moda tu pelo Vos Con Y Josei Pone de moda Tu pelo Y Josei Pone de moda Tu pelo José Tu tema Toco madera No vuelvo junto a ti Por más que quieras Toco madera En el escalón 5 Porque el quererte José Te juro Que me ha dado Mala suerte Decime Estamos escuchando a Toco madera Diango o Rafael No quiero tu cariño Aunque me muera Estamos escuchando a Diango ¿A quién? Diango Incorrecto Rafael 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 Mi amigo Rafael Una persona Extraordinaria Muy distinto Del personaje Que nosotros conocemos Es un hombre de familia Re tranquilo En su casa Con sus hijos Con su mujer divina No es que anda así Como siempre No, no, no Fue una sorpresa Para mí Porque claro Lo conocemos todos Como este personaje Extrovertido Pistoso Lanzado No, no Es re tranquilo Y una persona Extraordinaria Un buen amigo Franco Tu canción Viejo Parece gustarle más Ahora sí El tema Que sonaba De Horacio Fontoba Parece conocerlo Franco Es la Berizo O son las pastillas Del abuelo Pero soy el portavoz La pastilla Del abuelo De un ser humano Criado Correcto Sebastián Si contestás bien Subís Si no Empatás Con José Con Franco Con Analia Sebastián Tu canción Qué suerte Qué suerte Qué suerte Que esta noche Voy a verte Qué suerte Qué suerte Qué suerte Que tengo Una madre tan buena Que siempre viví Le gusta José Bufone Qué suerte La vida Lo baila Qué suerte Que hay noches De luna serena Sebastián Que esta noche Voy a verte Qué suerte Ella es Violeta Rivas Qué suerte Saberlo O Libertad La Marque Qué suerte La mar Qué suerte Escuchar La voz De la abuela Violeta Rivas Qué suerte Qué suerte Que esta noche Voy a verte Correcto Los que suben Sebastián Y Gilda Jalil Al escalón Definiciones De la Real Academia Española Son muchos Nuevas Gilda Que se habla Mínimamente Con Sebastián Algo Se dijeron ¿Quién se queda abajo? ¿El señor José Franco O Analia? Perdón Analia Sebastián Perdón Analia Suben Franco Y José Por 3 millones De pesos Entre ustedes Alguien tiene Los 3 millones O José O Franco O Sebastián O Gilda Pero nunca Pero nunca Jamás Nadie Porque alguien Gana Sí o sí El juego Concluye Cuando alguien Se alza Con el premio Mayor Definiciones De la Real Academia Española ¿Quién va a empezar Estar acá? Sebastián Ingeniero civil 40 años Profesor de matemáticas Y física En colegio secundario También perito En la justicia En la justicia de la plata De todo Hacés Sebastián Trabajás un montonazo Y tenés tantos chicos Cinco hijos Hay que trabajar mucho Lo acompaña también Su mujer Natalia Es de Mendoza Sebastián ¿Estás? Estoy Tu definición Sebastián Tabla dibujada Y coloreada A propósito Para jugar al ajedrez Y a otros varios juegos Tabla dibujada Y coloreada A propósito Para jugar al ajedrez Y a otros varios juegos Tablero Sí Correcto Correcto Gilda ¿Qué causa Cierta sensación suave Y agradable al paladar Como la producida Por la miel El azúcar Etcétera? ¿Qué causa Cierta sensación suave Y agradable al paladar Como la producida Por la miel El azúcar Etcétera? ¿Qué causa Cierta sensación suave Y agradable al paladar Como la producida Por la miel El azúcar Etcétera? Gracias Gracias ¿Puede ser una vez más? ¿Qué causa Cierta sensación suave Y agradable al paladar? Y agradable al paladar Como la producida Por la miel El azúcar Etcétera Se me mezclan tantas cosas A ver Rico Rico Dulce Dulce Yo lo iba a decir Pero dije sabor Debe ser Sabor dulce Decía Claro Sabor dulce Sabor salado Por eso Me guiaba José Tu definición Refregar O frotar Fuertemente La piel Con algo agudo O áspero Y por lo regular Con las uñas Me la repete Por favor Rascar Guido Refregar O frotar Fuertemente La piel Con algo agudo O áspero Y por lo regular Con las uñas Rascar Guido Correcto No importan Como sean tus axilas Depiladas Con pelos O con marcas Todas merecen El mejor cuidado Por eso elegí Dab Que brinda más Que protección Con un cuarto de crema Humectante Y vitamina E Probá Dab Y sentí la diferencia Desde el primer uso Todas las axilas Merecen el mejor cuidado Por eso Con Dab Elegí más Que protección Único Con un cuarto De crema Humectante Y vitamina E Sentí la diferencia Con Dab Me siento hermosa Con mis axilas Franco Limpiar un lugar Arrastrando la suciedad Con algo Como una escoba Barrer Correcto Sebastián En los actos jurídicos Voluntad maliciosa De engañar a alguien De causar un daño O de incumplir Una obligación contraída Una vez más puede ser Perdón En los actos jurídicos Voluntad maliciosa De engañar a alguien De causar un daño O de incumplir Una obligación contraída Injuriar Dolo ¿Gilda? Sí Forma No personal Del verbo Cuya terminación En español Es Ar Er Ir Que se asimila Al nombre En ciertos contextos En ciertos contextos Se usa de modo característico En la subordinación sustantiva Infinitivo Correcto Gilda José Eficacia Eficacia para persuadir Dar a entender Algo Algo con viveza Ahora que no la hace Convencer ¿Cómo? Convencer Elocuencia Elocuencia Franco Franco Si contestás bien Subís vos solo Si no Hay empate Y se define Y se define por aproximación Elegí lo que querés En Universidad Siglo 21 Tenés más de 80 carreras Carreras de grado Pregrado Posgrado Y más de 150 Certificaciones Y diplomaturas Incribite Ahora en junio Y hasta agosto Podés elegir Recursos humanos Criminología Seguridad Abogacía Inteligencia artificial Y robótica Contador público Entre muchas otras Podés elegir la modalidad Que más te convenga Virtual Presencial O modalidad mixta Empezá a estudiar Ahora Escaneando este QR Universidad Siglo 21 Elegí lo que querés ser Franco Penetrar las partículas De un cuerpo En las de otro Fijándose por afinidades Mecánicas O físicoquímicas Penetrar las partículas De un cuerpo En las de otro Fijándose por afinidades Mecánicas O físicoquímicas Una vez más Te pido por favor Penetrar las partículas De un cuerpo En las de otro Fijándose por afinidades Mecánicas O físicoquímicas Fusión Impregnar Señoras y señores Han empatado Bien fuerte El aplauso Se define por aproximación Un número Un número por respuesta Y de acá Los tres Por los millones La pregunta Es Según el sitio De la Real Academia Española ¿Cuántos tipos De adjetivos Adjetivos Se enumeran Bajo la definición De la palabra Adjetivo Les doy Algunos ejemplos Algunos Tienen que poner El número total Por ejemplo El adjetivo adverbial El adjetivo calificativo El adjetivo cardinal El adjetivo comparativo El adjetivo de relación El adjetivo demostrativo El adjetivo determinativo El adjetivo étnico El adjetivo exclamativo El adjetivo fraccionario Bueno ¿Cuál es el número La cantidad De tipos de adjetivo Que se enumeran Bajo la definición De la palabra Adjetivo Según El sitio De la Real Academia Española Gilda Gilda lo tenés Sebastián Sí Lo escribió Franco El número La cantidad De adjetivos Oficia Electrodomésticos Smart Life Sabías que tu vida Es mucho más fácil Con Smart Life Si vienen tus suegros De sorpresa Smartiala Con tu horno eléctrico Y prepara un pollo A lespiedo Que los deje Con la boca abierta Haceme caso Con Smart Life Smartiala Ya anotó Gilda Puso un número Está escribiendo Franco José lo tenés Sí Sebastián Borra Gilda La veo Y vuelve a escribir También José está borrando Franco borró también Lo que había puesto La cantidad De entonces Tipos de adjetivo ¿Cuántos son? Que se enumeran Bajo la definición De la palabra Adjetivo ¿Lo tienen? Sí Ten vuelta ¿Cuánto pusiste José? 18 ¿Cuánto pusiste Franco? 18 también ¿Cuánto pusiste Sebastián? 22 ¿Cuánto pusiste Gilda? 26 El adverbial El calificativo El cardinal Son tres El comparativo Cuatro El de relación Cinco El demostrativo El determinativo Son siete El étnico Ocho Exclamativo Fraccionario Diez Indefinido Interrogativo Multiplicativo Trece Numeral catorce El ordinal quince El adjetivo partitivo Dieciséis El adjetivo posesivo Diecisiete El adjetivo positivo Dieciocho El adjetivo relacional Diecinueve El relativo veinte El superlativo veintiuno La respuesta es veintiuno Suben José Franco Y Sebastián Quedó más lejos Gilda con veintiséis Y entre ustedes Alguien tiene los millones francos La sonrisa Escalón Escenario En este momento Que prestan atención Porque a los nueve años Ingresó al Instituto de Danza Del Teatro Colón A los catorce La convoca Julio Boca Para ser parte Del ballet argentino Y su partener En la obra Pulsaciones Presentada Esta en Nueva York Primera bailarina Del Teatro Argentino De La Plata Y del Teatro Colón El trece de mayo Estrenó Pasajes compartidos Espectáculo de tango Y ballet Que seguirá presentando En una gira Por todo el país Es Nadia Música Y del Teatro 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 José Franco Y del Teatro 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 Y el Teatro Y del Teatro ¿Cuántos artistas hubo en escena contando los dos tangos que se bailaron? ¿Cuántos artistas hubo en escena contando los dos tangos que se bailaron? Todos los artistas en escena. Sebastián escribió. Franco escribió. ¿O se está contando, pensando, visualizando la cantidad entonces de artistas en escena? Incluyendo toda la presentación, la cantidad de artistas. Sí lo tienen. Mucha suerte de envuelta. ¿Qué pusiste, José? Diez. ¿Qué pusiste, Franco? Diez. ¿Qué pusiste, Sebastián? Diez. La respuesta es diez. ¡Excelente! ¡Correcto! Borran y vuelven a escribir. Según la presentación, ¿cuántos años tenía Nadia Musica cuando ingresó al Instituto de Danza del Teatro Colón? Nadia Musica ingresó al Instituto de Danza del Teatro Colón. Sí, pero ¿a qué edad? ¿Cuántos años tenía? ¿Lo tenés, Franco? Sí. Sí, y lo aprieta en su pecho. Lo que escribió José. Para que no se caiga. Sebastián. Bien, sí. Mucha suerte para los tres de envuelta. José, ¿cuánto pusiste? Catorce. Franco, ¿cuánto pusiste? Catorce. Sebastián, ¿cuánto pusiste? Catorce. La respuesta es incorrecta. Borran y vuelven a escribir. Escribió rápido Franco Ayala. Y de nuevo el pecho. Sebastián está pensando, confundido. José, ¿lo tenés? Sí. Sebastián. Sí, Sebastián. Sí. Bueno, mucha suerte. De envuelta. ¿Qué edad pusiste, José? Quince. ¿Qué edad pusiste, Franco? Nueve. ¿Qué edad pusiste, Sebastián? Trece. A los catorce años, Nadia Musica fue convocada por Julio Boca para ser parte del ballet argentino y su partener en la obra Pulsaciones de Nueva York. Pero antes, Nadia Musica ingresó al Instituto de Danza del Teatro Colón a los nueve años. Señoras y señores, Franco y Sebastián están en la final. El contador público y el ingeniero civil. En la final y por los tres millones. La charribada en el curado y Guao Comiyama, Carolina Papita, Rudoa y Marcelo Benedetto. La primera pregunta, Carme Parvieri. Bueno, los felicito realmente, como saben de danza. Bueno, pero está bien, uno aprende. Va viendo y aprendiendo. Bueno, ¿están nerviosos? No, más o menos. ¿Más o menos? Llegaron a un lugar barro. La verdad, los felicito. Bueno, yo amo el cine, ven películas. Sí. Bueno. Y esta es mi pregunta, pero va con video. Así que vamos a ver un video y ahí va la pregunta. ¿Cómo se llama esta película protagonizada por un joven Tom Hanks? En el año 1988. Las opciones son las siguientes. A. Pequeños guerreros. B. La invención de Hugo. C. Quisiera ser grande. D. Un padre en apuros. Inolvidable escena. Franco, lo tenés. Sí. Sebastián. ¿Me puedes repetir la... Repito las opciones. A. Pequeños guerreros. B. La invención de Hugo. C. Quisiera ser grande. D. Un padre en apuros. Listo. Den vuelta. Franco dice de un padre en apuros. Sebastián dice C. Quisiera ser grande. Hay una correcta. Bueno, hay alguien que se pone adelante en esta final por los tres millones. El contador público Franco, el ingeniero civil Sebastián. Yo tome la suerte de poder bailar y hacer eso. La correcta es la C. Quisiera ser grande. Sebastián. Excelente. Luz Verde llega a la pregunta. Ahora de deportes el hombre de ESPN. El hombre del fútbol. Marcelo Benedetto. Sebastián, un gusto. Lo mismo va para vos. ¿Cómo se llevan con el deporte? Bien, me encanta. Bien, bien, bien. Me gusta. Bueno, esto tiene que ver con el Mundial de Catar. Los invito a darse vuelta para ver el video, observarlo. Uruguay no tuvo una destacada actuación en el último Mundial. No pudo superar la fase de grupos. Perdió los dos primeros partidos. Y solo pudo ganar en su última presentación. Acá va la pregunta. ¿A cuál de estos seleccionados Uruguay le ganó por 2 a 0 en el Mundial de Catar 2022? A, Atención, Irán, B, Bélgica, C, Senegal, D, Ghana. Franco. ¿Me repetirías las opciones, por favor? A, Irán, B, Bélgica, C, Senegal, D, Ghana. Sebastián, den vuelta. Hay una correcta, Guido. Bueno. Sebastián puso la opción C. ¿Serán dos luces verdes? ¿O será la D de Franco? Y entonces empata el juego rápidamente. La respuesta correcta es la D. ¡Excelente! Franco, rápido, empata el juego. Llega la pregunta de Pampita. Y las nuevas zapatillas de Adnais. No te las pierdas, que son súper cancheras con puntera y talón reforzado. Para cuidar los pies de los chicos, son súper livianas y con plantillas termoformadas. Encontrán a Adnais en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. Adnais, me gusta cómo le quedan las Adnais, con todo lo que tú quieras, van Adnais, en la calle o en la escuela, siempre Adnais, 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 Adnais. La pregunta ahora sí, Carolina Pampita Arduain. Hola Franco, hola Sebastián. Bueno, a mí me gusta conocerlos un poco más. ¿Cómo se les ocurrió anotarse? ¿O alguien les dijo, algún familiar? ¿Cómo fue ese momento? A mí me gustan mucho los juegos de preguntas y respuestas. Y tengo la particularidad que mi abuela también. Y ella mira todas las noches el programa. Fanática de Carmen Margueri, mi abuela. Y no, la verdad que bueno, justo un día estaba cenando con ella. Y yo respondí, y anotate, y anotate, y anotate. Y bueno, me anoté, fue en el verano. Y no, el otro día cuando le conté que estaba la posibilidad de que viniera, que podía participar, se puso recontenta. Así que bueno. ¡Qué orgullosa de estar en casa! Fue la de la idea, además. Solamente quería que me vea participar. Ya estar en la final es un orgullo, ya está. Tenía buen ojo la abuela ahí. ¿Y Sebastián en tu caso? Yo nos anoté a los dos, a mi mujer y a mí. Primero la llamaron a ella. No quiso venir y le dijo a la producción que yo me había anotado. No sé por qué motivo, por uno de los dos, porque me anoté. O porque ella le dijo, me llamaron. ¿Y quién juega mejor en casa, tu mujer o vos? Mi mujer. ¿Y no se animó a venir? No se animó, la escena era el tema. Capaz después de esto se anota de nuevo. Ojalá. Veremos qué pasa. Bueno, ¿les gusta la moda? Sí. ¿Conocen un poquito? Un poco. No. Bueno, vamos a ver si esta la saca. Hoy les voy a hacer mención al Spencer. Es una prenda que surgió a fines del siglo XVIII creada por el Lord George Spencer, quien modificó el atuendo luego de que se quemara con brazas. Posteriormente, esta prenda fue incorporada al uniforme militar de los oficiales del Ejército Británico debido a que otorgaba más comodidad. Acá va la pregunta. ¿Qué tipo de prenda se la conoce con el nombre de Spencer? Opción A, calzado. Opción B, corbata. Opción C, chaqueta. Opción D, camisa. Sebastián. Va. Franco. Te pido de nuevo la consigna y las opciones, por favor. ¿A qué tipo de prenda se la conoce con el nombre de Spencer? Opción A, calzado. Opción B, corbata. Opción C, chaqueta. Opción D, camisa. ¿Qué es un Spencer? ¿Lo tienen? Sí. Ten vuelta. Contestan distinto. Franco dice camisa. Sebastián, chaqueta. Y una de las dos es correcta. Bueno, alguien se pone adelante. ¿Será nuevamente Sebastián o Franco lo dio vuelta? Esta prenda va por arriba de la cintura. Manga larga. Es similar a un frac, pero sin la falda trasera, porque como se quemó, la cortó. Comenzó siendo una prenda masculina y posteriormente se extendió a la moda femenina. Nosotras también lo podemos usar. Se confecciona en lana, en seda, en algodón. Viene del siglo XIX hasta hoy. Y es una chaqueta, chaqueta Spencer. ¡Excelente! Sebastián, de nuevo arriba. Entonces, llega la pregunta de gastronomía, el señor Iwao Comiyama. Gracias por lo de Comiyama. Gracias a vos. Todos me dicen Comiyama. Después de cincuenta y pico de años, que mis amigos me decían Comiyama. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta que tiene mucho que ver con la cultura argentina. Así que, fácil. La pregunta dice, según la receta tradicional, ¿qué fruto seco se utiliza para preparar el pesto? Famosa salsa italiana a base de albahaca. Y las opciones son cuatro. Y las opciones son cuatro. A. Piñones. B. Almendras. C. Castañas. Y D. Avellanas. Repito. Según la receta tradicional, ¿qué fruto seco se utiliza para preparar el pesto? Famosa salsa italiana a base de albahaca. Y las opciones son A. Piñones. B. Almendras. C. Castañas. Y D. Avellanas. Franco. Sebastián. Está. Mucha suerte. Den vuelta. Los dos ponen A. Y tenemos coincidencia. Y las respuestas son los piñones. Así que, acercan. Excelente. Luces verdes. Llega nuestra invitada. El honor, el placer en el jurado. Sentís que la gripe arruina tu noche. Usa Vic Vita Pirena Forte. Que auspicia, alivia la fiebre, congestión nasal, dolor corporal, dolor de cabeza y dolor de garganta. Vic Vita Pirena Forte. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? La gripe interrumpe tu noche. Arruina el día siguiente. Vita Pirena Forte. El poder de Vic en un té para aliviar sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Manda la gripe a dormir y despertá como nuevo. Vic Vita Pirena Forte. La pregunta. Ahora ella que volvió a la calle Corrientes con su uni personal. Nacha en pijama en el teatro. Astros. Señoras y señores, Nacha Guevara. Bueno, Guido, primero gracias por la invitación. Yo veo el programa. Aprendo. Me divierto. Es el programa más sano de la televisión. Gracias, Nacha. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de telenovelas. ¿Quién era la protagonista de la telenovela argentina? La dueña. La dueña que contaba la historia de una emprendedora, mujer de negocios muy poderosa. A Graciela Borges. B, Andrea del Boca. C, Luisina Brando. D, Mirta Legrán. La pregunta de Nacha Guevara en la pantalla del tres en los ocho escalones. Franco eligió. Sebastián. Sí. Mucha suerte para los dos. Den vuelta. Distinto, contestan. Bien. Hay una que es correcta. Bueno. Una es correcta. Entonces, ¿será que volvió a empatar Franco con la opción B o que suma otra luz verde Sebastián con la opción D? Lo sabemos inmediatamente. La versión correcta es D. Mirta Legrán. Sebastián, el ingeniero. La querida, la querida Mirta Legrán. Le mando un beso enorme por ser esa mujer ejemplar, trabajadora, resistente, con sentido del humor. Te quiero, Mirta. Sebastián necesita sostener o ampliar. Franco achicar la diferencia, señoras y señores, llega ahora la actriz, drama, comedia y conductora de sus mañanísimas, bueno, la todo, Carmen Barbieri. Bueno, Franco, ¿cómo se llama la abuela? Blandi. 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 ¿Le dicen Blandi o es el nombre? No, Blandina es el nombre. Blandina y le dicen Blandi. Así es. Bueno, mandale un beso enorme, eh. Será da. Porque gracias por decirme que le gusto, bueno. Se lo dejo que se lo digas vos. Bueno, Blandi, te quiero, te mando un beso enorme. Bueno, mucha suerte. Vamos a mi pregunta. ¿Cómo se llama la artista que cantó en la previa de la final de los Champions League en Estambul? ¡Uy, qué cara! Tranquilo. A. Anita. B. Dua Lipa. C. Ariana Grande. D. Demi Lovato. ¿Cómo se llama la artista que cantó en la previa? ¿Repito las opciones? Por favor, sí. A. Anita. B. Dua Lipa. C. Ariana Grande. D. Demi Lovato. ¿Tenés tu opción, Sebastián? ¿Franco? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. Distinto, contestan. Sí. Franco dice A. Anita. Sebastián dice B. Dua Lipa. Y hay una correctísima. Bueno. ¿Habrá chicado y vuelve a la mínima diferencia Franco? ¿O Sebastián se escapa aún más con otra luz verde? Y la correcta es la A. Anita. Franco. Franco. En buena hora. Luz verde para él. Lo aplaude. Agustín, Antonio. Antonio, María, Julieta, Analia, Gilda, José, la pregunta es de deportes, el señor Marcelo Benedetto. Guido, partido cerrado este. Se define en el final. Atención. Hay un video, así que los invito a darse vuelta. Hace unos días comenzó una nueva edición en París del Torneo de Leyendas de Roland Garros, que reúne a grandes exjugadores y jugadoras. ¿Cómo se llama la compañera de la gran Gaby Sabatini que definió este punto en el Torneo de Leyendas de Roland Garros? Atención ahora. A. Mercedes Paz. B. Gisela Dulco. C. Paola Suárez. D. Patricia Taravini. Las opciones, por favor, de nuevo, Marcelo. A. Mercedes Paz. B. Gisela Dulco. C. Paola Suárez. D. Patricia Taravini. ¿Franco? Está. ¿Sebastián? Está. Den vuelta. La respuesta es correcta. Excelente. Luces verdes en la pregunta de Marcelo Benedito. La pregunta entonces, Carolina Pampita Arduay. Les voy a describir un tapado, a ver si reconocen cómo se llama. Tiene forro exterior, capucha con cuello, es abotonable. Dos bolsillos exteriores con solapa y un sello único, cuatro botones estilo rústico. Les doy las opciones. Se llama. A. A. Parca. B. Tapado largo recto. C. Tapado swing. D. Montgomery. ¿Podría ser de nuevo? ¿Cuál de los siguientes tapados es conocido por tener? Forro exterior, forro exterior, capucha con cuello abotonable, dos bolsillos exteriores con solapa y su sello único, cuatro botones estilo rústico. Opción A. A. Parca. Opción B. Tapado largo recto. Opción C. Tapado swing. Opción D. Montgomery. Sebastián. Está. Franco. Está. Den vuelta. Contestan distinto. Franco dice tapado swing. Sebastián dice Montgomery. Y hay una correcta. Bueno, bueno, bueno. Si es Franco, empató el juego. Y quedan iguales, como cuando llegaron a este escalón. Si es Sebastián, dos luces de diferencia cuando solo quedan dos preguntas en esta final. El nombre se debe al mariscal inglés Bernard Laut Montgomery, que usaba el chaquetón semejante en la Segunda Guerra Mundial. Así que Sebastián, tu respuesta es correcta. Excelente, Sebastián. Bien. Sebastián, que lo acompaña a su novia. Alguno de los cinco hijos que tiene necesita achicar. Franco. Head presenta la nueva colección con la última tendencia en Europa. Modelos retro de los años 70 y 80 adaptados a los tiempos de hoy. Hoy con la mejor tecnología suela superlivionas y antideslizantes con plantillas memory foam que se adaptan al pie. Conseguilas en las mejores casas de deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. Precios Justos del Gobierno. Puede llegar a ser la última pregunta. Si los dos contestan bien, Sebastián, tres millones. Si los dos contestan mal, Sebastián, tres millones. Necesita, Franco, contestar correctamente y que no lo haga Sebastián. La pregunta la va a hacer nuestra invitada en el jurado esta noche, pero le tengo que pedir a Nacha Guevara una cosa. Dígame, señor. Bien cortito. Son unos pocos minutos. Ir al corte. Por supuesto. Nos vamos al corte, entonces. Y ya volvemos. La pregunta de Nacha Guevara será la definición. Sebastián tendrá los tres millones. Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta en los ocho escalones de los tres millones. La pregunta posible, última pregunta. Si los dos contestan bien, Sebastián, tres millones. Si los dos contestan mal, lo mismo. Franco necesita luz verde y roja de Sebastián para que siga. Nacha Guevara. A ver, qué momento, por favor. Es una pregunta sobre teatro. ¿Junto a quién protagonicé yo en 2020 la obra de teatro La Gran Depresión que narra el reencuentro de dos eternas amigas? Es una pregunta difícil porque esta obra duró muy poco en cartel porque la estrenamos a mitad pasada de febrero y el 20 de marzo del 2020 nos fuimos todos a casa porque llegó la pandemia y se bajaron todos los espectáculos. ¿Franco? No. No todavía, dice. Vamos. Sí. ¿Sebastián? Sí. ¡Den vuelta! Los dos ponen C. Es Moria Kazan, chicos. Moria. Señoras y señores, luces rojas, pero Sebastián, 3 millones de pesos. 3 millones por diferencia. Sebastián tiene dos luces verdes. Chao. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Pasta la camiseta.